Me voy a agarrar una cadena, ya está quemando la cuadra Vámonos wey Saca tus cuadras más para afuera wey Veo Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Elojando, siempre! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Es un fuego! ¡Es un fuego! ¡Oh, Dios mío! ¿Los abrimos? A todos, ¿les abro? ¡Que les abrimos! ¡Ábreles! ¡Que les abras! ¡Suelte! 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 ¡Caman, mamá! ¡Caman! ¡Suelte! ¡Caman! ¡Suelte! ¡Caman! ¡Caman, mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pafuera! ¡Ven, mamá! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Mamá! ¡Suelte! 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 ¡Se salió! ¡Oh! ¡Caman, papá! ¡Abre! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ven! 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 Manny Wey No mames wey ¿Estás bien? Sí, vamos Verga Se libra, choy ¿Estás bien? No, no, no 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 Que tristeza compadre Ya valió madres wey todo Ah No mames wey Ah Verga Ya me atropellaba wey Eh Ya me atropellaba Uy Estuve encima wey no mames Allá esta que me no quede cuadra wey Si la de lado Verga mi cuadra Verga Verga dios mio Verga mi cuadra Ay esta todo madres caballo Vente 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 Gracias.